Hola, yo soy Bata. Nací en la Ciudad de México y desde que tenía unos 16 años me dedico a las artes plásticas, en particular a la pintura. Desde el 2009 doy clases de pintura, dibujo, algunas otras técnicas y tengo un tallercito que se llama Batellier. Nos ubican en Batellier.mx. Estoy aprendiendo a hacer tutoriales para acercar el arte, para acercar las plásticas al mayor número de personas posible, porque estoy convencida de que el arte nos hace mejores personas, la sociedad lo necesita. Pintar, aprender, hace que veamos que somos capaces de muchas cosas, que creíamos que no lo éramos. Entonces, puede incluso ser un salvavidas. Mi idea es ser más puntual en los videos. He subido unos cuantos, pero no tienen explicación. El video que voy a subir a continuación es algo muy sencillo. Es una motocicleta pintada al óleo. Mi primer paso fue hacer el boceto. Me gusta mucho hacer los bocetos con Prismacolor Premier, porque después fijo mi boceto con una solución a la que llamo medio, que es 50% aceite de linaza, 50% solvente de desinolor, que es un solvente que comúnmente se utiliza para pintar al óleo. Después de esto, mi intención era ponerle hoja de oro o pan de oro, como algunas otras personas lo conocen, a la parte de atrás de mi cuadro. Entonces, apliqué una capa de acrílico rojo, después un adhesivo especial para la hoja de oro, y cuando este adhesivo ya está mordiente, o sea, seco pero pegajosito, apliqué con muchísimo cuidado la hoja de oro y la bruñí con un cepillito de pelo de oreja de buey. Puede hacerse con otra cosa, con un trapo suave o con brochas muy suavecitas también. Después de esto viene lo divertido, que es la pintura, la pintura al óleo. Utilicé una paleta de colores complementarios, colores azules, violetas, con amarillos, con naranjas. Me gusta mucho trabajar de oscuro a claro, con tonos intermedios. Y yo estoy segura de que viendo estos videos, mucha gente puede aprender a pintar. Esa es mi intención, sé que en algún momento podrán hacer lo mismo o muchísimo mejor. Voy a seguir tratando de subir estos videos y cambiar también de técnicas, hacer acuarelas, acrílicos, etc. Espero que les guste, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!